Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes. Presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Primero de Enero, Logística Nacional en Transporte de Hacienda. Jaulas doble piso y simples en todo el país. Llámenos. 3426 301395. El decreto que tenía que salir en estos días y que se viene prometiendo desde hace ya más de dos semanas y que el mismo Culfas da como una cuestión que está al salir. Es hoy, no es hoy, es mañana, pero no está saliendo y que va a permitir poner Israel al resguardo del cupo, ponerlo más como la Cota Hilton, la Cota 81, la Cota Americana, Colombia y demás, afuera del cupo. Y dentro del cupo permitir que se exporten carne de vaca, determinados cortes que están prohibidos en lo general, pero en el caso de vaca china, hay que sacarlo de los contenedores, sacarlo de los conjuntos, bueno, permitir que esos cortes que en el consumo interno sería casi imposible colocarlos, bueno, que vayan, si van en el conjunto de una vaca en manta o en cortes, este que se permita. Este decreto no sale, no está saliendo, lo cual, bueno, vamos a aprovechar este especie de, después de muchas semanas de información muy intensa y siempre haciendo lo que hacían los capitanes de los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial, que ahí nace la expresión control de daño, bueno, vamos a ver, el daño que nosotros estamos calculando es que en los últimos meses de normalidad, la ganadería argentina facturó en el orden de los 80, 85 mil millones de pesos mensuales, ganado para faena, el millón y pico de cabezas que faenamos mensualmente, multiplicado por el precio medio del linear, por el peso medio del linear, tiene muchas imperfecciones, se trae un indicador muy aproximado, muy aproximado de cuánto vale en la tranquera, en una feria en linear, cuánto vale la producción bruta de ganado gordo, eso va desde un ternero gordo hasta un novillo pesado. Eso llegó a ser, excepcionalmente en diciembre del año pasado, a plata de hoy, 88 mil millones de pesos, llegó a rozar los 80 mil millones de pesos en el mes de marzo, pero vino retrocediendo, en el mes de junio fue de 66 mil millones de plata de hoy. Pero digamos muy moderadamente que la caída de la facturación mensual de la ganadería argentina es del orden de los 10 mil millones de pesos mensuales, vamos a ver ahora si se estabiliza, porque hay la combinación, una combinación de menor cantidad de cabezas faenadas con una pérdida en términos reales del valor de la hacienda que vendemos. Algunas más fuertes, como el caso de la vaca conserva, manufactura, o del novillo general sin papeles, otras son más moderados, como es el caso de un ternero, una guilloncita muy liviana para consumo, o del caso de los novillos que son aptos para cuotas gildas. Pero digamos, dentro del medio de todo esto, la ganadería argentina está perdiendo entre 10 y 15 mil millones de pesos mensuales de facturación, que si uno lo proyecta al año, es como decir, si este sistema, esta faena y estos precios reales, en caída como consecuencia del cierre de las exportaciones, se sostienen en el tiempo la pérdida de facturación del sector ganadero, que están los filoteros, los productores a campo, pero es ganado, gordo, terminado. Este es un índice que se está tomando cada vez más, lo vemos que se está tomando en Uruguay, lo vemos que se toma en Australia, acá lo estamos elaborando hace dos años, y lo que muestra es que siempre la plata de hoy estuvo muy estabilizada en el orden de los 50 mil millones de pesos mensuales, empezó a subir claramente en el 2019, como consecuencia de básicamente las exportaciones, porque el consumo ya venía inclinando. El año pasado tuvo un crecimiento extraordinario, la facturación subió a manera constante más de un 20%, pero tocó en diciembre del año 2020, hace poco, hace seis meses, una combinación de una faena muy alta estacionalmente, con precios muy buenos, y eso dio una facturación del orden, la plata de hoy, del orden de los 85 mil millones de pesos. Todo eso después tuvo un retroceso porque bajó la faena, y después tuvo otro retroceso donde se cerraron las exportaciones y bajaron los precios. Pero digamos, todo el complejo ganadero está facturando más que hace dos o tres años, claramente, todavía claramente, pero ya se aleja cada vez más de los picos que tuvo en diciembre o en marzo de facturación. Si vamos variable por variable, a ver en qué situación estamos en este momento. Bueno, ustedes saben, el estoo ganadero antes se medía a marzo, después el gobierno anterior movió esa medición al mes de 31 de diciembre, estableció, como la información la tenía Senasa, y el Senasa, el que elabora este dato, tenía para atrás, hizo 10 o 12 años para atrás de información muy detallada, pero se quedó en fines del 2019. Todavía estamos esperando el estoo ganadero a fines del 2020. En ese punto, ustedes saben que ha habido trascendidos de que la caída del estoo podría ser del orden de los dos millones de cabezas. No es dos millones de cabezas, es un registro muy importante, no lo sabemos porque no lo han publicado, ya empezamos a tener otros datos tan importantes como este cálculo de estoo, que es la vacunación del primer semestre de este año comparada con el primer semestre del año pasado. Bueno, está terminada, pero indicaría de todo lo que estamos habiendo, de lo que está trascendiendo, y de todas las provincias que van publicando sus datos o sus planes de vacunación, lo que está surgiendo es que probablemente la caída del stock ganadero del stock ganadero al 31 de diciembre del 2020, recuerden que había caído 500.000 cabezas, 31 de diciembre del 2019, al 20 habría caído alrededor de un millón de cabezas. Es cercano al millón de cabezas, pero no lo sabemos, estamos haciendo extrapolación de los datos que surgen de la vacunación, de provincias muy importantes, la mayoría ya las tenemos, cuestan los datos por terminarse. Yo creo que este es un tema que se va a saber, pero también el gobierno debe estar midiendo cuál es el impacto de que tenga que decir en este momento. Tendría que decir el gobierno, va a decir probablemente. Los datos que han estado trascendiendo se acercan a la realidad porque tenemos un millón de cabezas que cayó el stock genuinamente, porque hemos excedido con la faena largamente los nacimientos, lo que le reponemos al stock. Siempre decimos, el año pasado, una combinación perversa de que aumentó la faena y bajaron los nacimientos. Ninguna de las cosas fue muy importante, pero la combinación de ambas cosas da un millón de cabezas menos. Pero además, hay otro tema que lo tienen todos los organismos estadísticos del mundo, que cada tanto tienen un error de arrastre en la medición del stock y lo tienen que blanquear. Esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en todos lados, ha pasado en Australia, ha pasado en Uruguay, que de repente decir, bueno, vamos a tener que blanquear un dato que venimos arrastrando porque veníamos calculando mal un determinado tipo de existencias. Bueno, en este caso, por lo que ha trascendido y por algunos documentos que se han anticipado, bueno, Senasa tendría también campos para blanquear que se los tenía con existencias y que eran respas que ya no tenían movimiento. En algún momento, cada tanto, hay que blanquear eso y decir, bueno, estos campos no los podemos tomar cuando estamos evaluando las existencias. de cualquier manera, de cualquier manera, hoy tendríamos en la Argentina alrededor de 53 millones y medio de cabezas, eso será el 31 de diciembre del año pasado. Si ustedes me preguntan en qué tendencia está este año, este año la faena va a bajar y va a bajar de un modo importante. Si el año pasado faenamos 14 millones de cabezas, este año va a bajar a 13,2, 13,3 millones de cabezas. Hay una caída importante, esa caída expresada en carne es entre 100 y 150 mil toneladas que son, es menos volumen que también alivia un poco del lado de la oferta esta presión del gobierno de decir, acá va a haber 250, 300, 350 mil toneladas que de prepo iban a ir a la exportación y de prepo las voy a meter al consumo a ver si bajan los precios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, si no hubiera pasado, digamos que el gobierno está intentando meter 350 mil toneladas en el mercado local, de esas con respecto al año pasado, de todas maneras de la oferta global de carne, de la faena, faltan 100 o 150 mil. En la combinación de esas cosas se hace que el daño que lo que quieren hacer sea menor. Pero es daño como lo estamos viendo con el precio de la hacienda este día a día. Faena se va a mantener en estos niveles. Esto ganadero, la idea es que va a estar estable. La cantidad de terneros de este último otoño, esto ya se está midiendo, se está viendo una caída muy fuerte en Buenos Aires. Pero que se compensa porque hay otras provincias que curiosamente les toca a la cantidad de terneros destetados creció, pero digamos que si en el año 2020 destetamos 13 millones 600 mil terneros este año vamos a destetar o estamos destetando, estamos terminando de destetar 13 millones 300. Una caída de 200, 300 mil terneros. Esto es la combinación de ese dato con el dato que la faena siguió subiendo como si nada pasara. Nosotros comimos el stock el año 2019 y el 2020. En 2021 se cae la faena al principio genuinamente y ahora bueno, hay una retirada especialmente a la oferta de vacas por problemas de comercialización por la baja de precios y demás una baja forzada artificial es una baja en la faena. Pero digamos este año cuando termine probablemente va a dar un dato de stock parecido no vamos a estar en retención tampoco vamos a estar en liquidación va a dar un dato de stock parecido el año pasado nos comimos un millón de cabezas el año 2019 nos comimos medio millón de cabezas este año va a estar en equilibrio. Ahora el año que viene cuando vamos a medir y medimos con respecto a 10 años atrás para ver qué está pasando con la ganadería la ganadería va a tener en 10 años de acuerdo a todas las proyecciones que estamos haciendo del sector ganadero va a tener un millón de cabezas más que 10 años atrás este estancamiento de la ganadería y este estancamiento que lo vemos que en el corto plazo y mucho menos con nuestro gobierno y con estas medidas se va a revertir va a ser muy difícil que se revierta porque estamos viendo y esto no se está viendo acá solamente se está viendo en otros países del mundo que esta coincidencia de datos de los tres variables importantes que podemos tener que son que los precios sean buenos y que haya rentabilidad en la cría que el clima acompañe y que el horizonte institucional sea razonable y favorable en la Argentina hay un tercer factor que es este el horizonte institucional es extrema incertidumbre y en el presente de daño directamente al sector daño directamente al sector se está cumpliendo en un servicio público pero a costo privado estoy copiando expresiones que andan en las redes ahora esto es el estancamiento para los próximos años alguna vez cuando yo empecé a trabajar en este tema ya hace muchos años en el año 77 78 Argentina producía per cápita producía 116 kilos de carne para distribuir entre consumo y exportación en ese momento estábamos en números redondos comíamos 90 kilos aportamos el estancamiento en el año no había conflicto con Kirchner cuando Kirchner le mete mano al mercado en la anterior experiencia había 80 ya no había 117 kilos había 85 kilos para repartir exportación y consumo bueno una caída de la stock muy pronunciada muy pronunciada la cual por supuesto ni siquiera hemos recuperado en números redondos hemos recuperado la mitad de lo perdido un poco menos de la mitad de lo perdido ahora hoy ya no es 117 kilos de repartir ni 85 hoy es 67 pero vemos que la tendencia está a la vista cuál va a ser la tendencia la población argentina sigue creciendo una tasa muy moderada muy baja pero sigue creciendo hay que restar los que se están yendo en algún momento se decía hay que agregarle los venezolanos y los pobres de los bolivianos que no están en las estadísticas porque eso tiene un peso lo que estamos viendo es que es muy difícil hacer ninguna proyección de que vaya a aumentar esta producción de carne que decimos en todos lados está en el orden de los 3 millones de toneladas hace 40 años va a ser muy difícil que en los próximos meses o años y con la información que uno tiene en la vista esto se revierta la carne va a seguir siendo un producto escaso y ahí toma una importancia extraordinaria son importantes los precios pero las otras dos cosas que tienen las dos otras variables que se está viendo en toda parte del mundo que son especialmente la Argentina son importantes son los precios son buenos la primera pero la segunda y la tercera que el clima acompañe tenemos una seca a la vista para el segundo semestre y que el horizonte político institucional es extremadamente incierto y ya están los daños ya midiéndose ahora no más adelante vamos a una pausa enseguida volvemos los precios reales han retrocedido vamos a suponer como un requisito para que haya un proceso de crecimiento yo creo que el gobierno ha bloqueado las posibilidades de crecimiento de la ganadería en los próximos tiempos y se le agregan dos cosas que nosotros lo tenemos a la vista que es los pronósticos de seca para el segundo semestre que pueden comprometer no solo en algunas zonas pueden hacer disminuir el stock esto está claro que hay zonas marginales donde después de grandes secas cuentan el stock que hay 8, 10, 12% especialmente de vacas con pronósticos de una seca en el segundo semestre y con estas perspectivas que tenemos que ya no son perspectivas las perspectivas eran en algún momento si el negocio ganadero mejora mucho van a cerrar la exportación no se van a animar lo hicieron una vez estos mismos han escrito paper donde ha dicho uno de los más grandes errores que cometieron y eso lo hicieron de vuelta porque hay puestos a interpretar lo importante es que la inflación la inflación es la precaución número uno del electorado según las encuestas que ellos tienen y probablemente sea así por arriba de la vacunación por arriba de la inseguridad por arriba del desempleo por arriba de la actividad económica en la inflación ya pisaron el tipo de cambio ya pisaron las tarifas ya pisaron un montón de bienes obligan a muchos sectores a producir por algunos costos pero ya se acaba lo que se puede hacer el plan es el plan tiene el plan tiene dos dos grandes paradigmas dos grandes lemas vamos viendo el bebé ve corta ve corta vamos viendo vamos viendo vamos viendo vamos viendo hasta ahora cierro la exportación y te de acuerdo como se me ocurre o cuando este es el problema que hay que los que negocian con el sector ganadero después tienen que ir a preguntar y cuando van a preguntar es a nuestra cosa completamente no nunca tomó una decisión porque están en el cierre de listas o en la rosca política y lo estamos viendo en estos días que no sale la decisión de permitir que un par de cortes de la vaca en corte tipo manufactura se exporte o el tema israel no sale no sale porque el que tiene que decir es otro va adentro y pregunta usted tiene tal cosa espera un minuto va adentro y pregunta y vuelve si lo tengo y cual uno lo quiere y va adentro y pregunta porque el tipo no tiene la menoría tiene que preguntar que está adentro que está almorzando acá están armando listas pero digo lo que uno ve es que probablemente vamos a ver que hay de esta seca que se está prostitando por el segundo semestre cae en el peor momento que es el momento donde se hace el servicio si es como todo indica septiembre diciembre es el peor momento esas secas terminan dejando 1, 2, 3% menos de preñeza a nivel nacional eso significa 200, 300, 400 mil toneladas adicionales eso ya lo hemos vivido esto es una cosa que si va a haber seca después de un invierno muy duro este es probable que el porcentaje de preñez que tengamos en el próximo ejercicio que va a ser parición 2022 desde este 2023 pero ya estamos armando un panorama que es difícil o imposible pensar que va a haber más conflictos con la carne es un producto escaso ya este año ya ni siquiera tenemos las 3 millones 200 mil toneladas ofertadas disponibles ¿cómo de buenos son los precios? los precios que fueron muy buenos hasta hace semanas fueron el precio del ganado gordo liviano cuya oferta ustedes saben como consecuencia del feedlot daría la impresión que no se va a recuperar que va a estar todo el año un 10 o 12% abajo de lo que fue el año pasado y eso el mercado no le alcanza es un mercado que tiene una gran rigidez a la hora de pagar lo cual va armando que hay categorías que se defienden solas se defiende por escasez la hacienda muy liviana se defiende por escasez el ganado el novillo pesado Hilton porque no hay novillo Hilton aparentemente hay un cambio de un cambio de instrucciones del gobierno que le ha dicho Senasa bueno hasta ahora la instrucción era cerrar todos los campos que tuvieran algún corral algún vestigio ahora es cuidado que no vamos a quedar sin cumplir la cuota Hilton entonces todo el que se quiera reescribir vamos a hacer acá hay una cuota enorme de de buena voluntad o de mala voluntad de la gente local de Senasa que es el que definitiva que cierra uno de los o habilita uno de los campos o lo permite que se reescriban pero digamos los precios que medimos que es el novillito en Liniers llegaron a rozar hace dos meses cuando el gobierno metió cuando según se dice la policía le mandaron una hoja al presidente Fernández diciendo la carne hace muchos meses que crece por arriba de la administración y en el mes de mayo efectivamente era así la carne está creciendo al 6% efectivamente era el 6% en el mes de junio siguió creciendo un 8% y esas mismas encuestas aparentemente dicen que esto se está moderando esa es la pregunta que nos hacemos que van a hacer porque tenemos varias cosas sin resolver en el medio que va a pasar si el gobierno gana las elecciones cuando le preguntamos a los que saben politólogos analistas que nosotros compartimos charlas en muchos lados aprovechamos para preguntarle que va a hacer el gobierno si gana las elecciones y probablemente en materia económica especialmente con el campo se va a radicalizar y si pierde se va a radicalizar con más razón con lo cual nosotros tenemos un panorama que es difícil de ver como estamos muy únicamente defendidos por una menor oferta efectivamente hay una menor oferta que el año pasado pero no alcanza o alcanza solamente a las categorías como es el novillo pesado con papeles o es la hacienda muy liviana pero este es un tema que no es menor los fields están agotados agotados financieramente perdieron mucha plata durante el año pasado perdieron gran parte de su capital hay gente que yo conozco que perdió el 20-30% del capital que tenía que lo perdió una hacienda fue vendiendo y necesitaba reponer fue vendiendo y reponer y reponer lo agarró un alza de suba del maíz muy fuerte de suba del ternero el gordo que no acompañaba que subía pero no acompañaba se perdió mucha plata el field cuando uno los ve a los empresarios están agotados agotados como muchos empresarios mucha gente estamos agotados de todo lo que estamos viviendo en estos últimos dos años están agotados emocionalmente su capacidad empresarial y están agotados financieramente algo de eso lo han acercado al gobierno el gobierno está pensando en darles préstamos especiales porque ha descubierto igual que en el corto plazo lo que determina la oferta de carne es cuánta hacienda provee el filó para el largo plazo no es así pero en el corto plazo y para el consumo es así pero digamos si uno dice hoy tanto el precio del ternero como el precio del gordo el ternero invernado como el precio del gordo están un 33% arriba del promedio histórico hace dos meses estaban un 40% arriba del promedio histórico esta diferencia esta ventaja se está perdiendo se está perdiendo porque los precios están estancados y la inflación sigue al orden del 3-3,5% que esa es otra cosa que si pasa si tienen éxito en hacer caer el precio de la carne si van a levantar las exportaciones o si no ahora que están bajando el precio de la carne del mostrador lo que menos vamos a hacer va a ser levantar las restricciones no lo sabemos además vuelvo a repetir acá está totalmente desfasado los que gestionan la cosa con los que deciden los que deciden tienen la que hacen otra cosa y cuando se va son lapidarios esto es así no hay mucho que discutir y mucho menos el sector ganadero ¿qué pasa a nivel mundial? a nivel mundial hay la combinación el mercado europeo no termina de arrancar un Hilton en 11.000 dólares pero eso nos vamos a recuperar porque conforme Europa se recupere vacune y se recupera el turismo bueno hace un año medio que decimos lo mismo nos van corriendo al arco todo el tiempo pero digamos que eso es un mercado es un mercado de alto precio Argentina tiene asegurada esa cuota la cuota Hilton con altos valores es probable que apenas la situación se regularice volvamos a los 13.000 14.000 dólares hoy es un mercado muy incierto porque no se sabe en qué momento esto se recupera baja participación de Argentina en la 481 baja de Australia baja de Argentina suba de Uruguay por los datos del trimestre de la entrada de carne ahora en el mes de julio el trimestre de julio agosto septiembre y en el caso de China China es un nivel de incertidumbre adicional que estamos agregando China tiene un aumento tremendo de su producción en el primer semestre 36% de aumento de la producción de cerdo baja muy fuerte de los precios del cerdo segunda ola de peste porcina africana aparentemente con menos virulencia y según dicen las autoridades chinas controlado China tiene mucha oferta interna de carne de cerdo los precios se han derrumbado se han derrumbado hasta inclusive por debajo de los niveles a los cuales le vale la pena producir ya ha empezado a comprar el Estado en carne hay otro factor adicional China está comprando sigue comprando altos volúmenes pese a que hay un sobrante enorme de carne de cerdo los precios son buenos son mejores que yo diría que son claramente mejores que los de principio de año han tenido oscilaciones China muchas semanas porque esto hay que seguirlo semana a semana da la impresión que hasta acá llegó con la mejora de valores pero tiene un problema grave que es que Australia está exportando la mitad con destino a China además ustedes saben que tiene un conflicto muy importante por la denuncia que hizo Australia autoridades australianas por el origen del COVID en China eso China no se lo perdonó le deslistó los seis frigoríficos más grandes que exportaban especialmente enfriado a China ya Australia está fuera está exportando la mitad de lo que venía exportando Argentina no sería raro que cuando pongamos los datos de un mes definitivo ya estabilizado con este nuevo régimen de control de exportaciones o de limita de exportaciones también está exportando la mitad con la diferencia que Argentina es el segundo proveedor Brasil tiene un problema grande de disponibilidad de materia prima la oferta de ganado está 10% abajo el año pasado 550 mil toneladas menos de producción de carne Brasil tampoco está la India está muy afectada por el tema del COVID por el problema de los mayores por COVID por peces porcina africana todo el control de la carne que entra de contrabando vía Vietnam que se origina en Chile con lo cual estamos diciendo el mercado mundial esto lo está aprovechando Uruguay hasta donde lo puede aprovechar porque tampoco tiene volúmenes tan grandes para apropiarse de los faltantes del mercado internacional pero lo que estamos viendo es que los valores de la carne el FOB de Uruguay están en los niveles más altos en mucho tiempo y el FOB de Brasil que también lo seguimos está 33% arriba de hace un año es decir por hace un año eran los pisos de precios era hace un año el piso de precios pero fuertemente inflacionado por lo que está pasando con China hay una suba en los precios internacionales de la carne moderada ahora se modeló también el precio de importación de Estados Unidos que es un precio muy importante pero quiero decir el contexto internacional y daría la impresión que esto va a ser este año o el año que viene Estados Unidos está en un proceso de caída de existencias Argentina está estable Australia se está recuperando un sogazo tiene peor stock ganadero en 25 años uno está viendo que este panorama salvo que pase algo con China que en este momento es imprevisible y salvo que tengamos alguna tercera o cuarta ola de COVID que en este momento parecería que no va a ser así que la vacunación en gran parte del mundo le está ganando a la Delta la variedad Delta este es el panorama que tenemos que es China comprando grandes volúmenes quizá no los volúmenes que ha comprado durante este año y el año pasado pero volúmenes que el mercado internacional los tres o cuatro proveedores de primera fila de primera línea no se lo puede probar y por afuera así como en mercados de volumen y bajo valor los decisivos a lo que le pasa a Brasil hay otro extraordinario protagonista que no es nuevo esto que está creciendo en el mercado mundial de carne de vacuna que es Estados Unidos Estados Unidos ya hizo un trabajo extraordinario en Corea un trabajo extraordinario en Japón para imponer que no fue muy difícil imponer sus bifes la mayoría de origen prime o de high choice bifes de marmorado todos bifes iguales con una gran promoción con financiación imponiendo ese tipo de carne en el mercado chino arrancó mucho más tarde tuvo la guerra entre Trump y los chinos tienen una tarifa todavía que encarece la carne y sin embargo probablemente ocupando algún lugar del que ocupaba Australia hace poco están haciendo un impacto extraordinario desde hace pocos meses Estados Unidos en China ya van dos meses Estados Unidos le vende 120 millones de dólares mensuales cuando uno ve el FOB un FOB cercano a los 8 mil dólares cuando todos los demás nos tenemos que arreglar con un FOB de 5 mil dólares que es lo que lo vendemos a China aparentemente eso que es la clave del mercado chino quien le puede vender cortes de calidad y va desarrollando el mercado de consumo de cortes de alto precio con cuchillo y tenedor y bla 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 y que no sea carne sometida largas cocciones y que no tenga grasa ese paso lo está haciendo aceleradamente Estados Unidos pero nos está mostrando que ahí detrás de China hay un tamaño extraordinario que permite desarrollar el mercado de cortes de calidad que va a pasar que va a pasar con China va a pasar lo mismo que va a pasar con Taiwán con Singapur y especialmente con Corea y Japón se convierten en los mercados más grandes del mundo para cortes de calidad China va camino de eso el que lo está aprovechando en corto plazo es Estados Unidos pensábamos que iba a pasar en el futuro no va a pasar en el futuro ya está pasando ahora yo diría que es un mercado dentro del ganadero donde tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en el segundo semestre con el resultado de las elecciones que no puede ser neutral para un sector tan grande de la economía argentina como el sector ganadero lo que pase con la seca y lo que pase con otro tema todas las variables que va a ser necesario ajustar después de las elecciones ganen o pierdan van a tener que ajustarlo y una de ellas y muy importante para la ganadera argentina que era hasta hace poco cae más exportadora es que va a pasar con el tipo de cambio nominal que ahora lo vienen atrasando vienen ajustándolo al 1% con las inflexiones del 3 ya lo hacen varios meses de acá las elecciones a noviembre lo van a seguir haciendo pero todo el mundo sabe una devaluación discreta en puertas amigos de Canal Rural será hasta el próximo jueves licenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes presentó al licenciado Ignacio Iriarte a la cadena bina y carnes